Gracias, efectivamente me encuentro aquí en la casa de habitación de la señora Hundira Bernardes, la madre de Víctor El Muma Bernardes, quien ayer después del partido lloró de emoción y también de agradecimiento a Dios por ese triunfo de la selección nacional y por la participación de su hijo. Hoy quiero que me diga por qué ese llanto, por qué esa emoción. Ese llanto primero fue agradecimiento a Dios y agradecimiento a mi hijo por haber cumplido como todo un hombre en la cancha. Y me emocioné, tanta fue la emoción que tuve que derramar unas lágrimas, pero unas lágrimas muy bendecidas por Dios. ¿Por qué? Porque hizo un gran papel, nunca lo había visto, yo nunca lo veo jugar y sentí que hizo un gran papel y como para agradecerle al Señor hay que derramar lágrimas. ¿Alguna promesa le había hecho a él sobre este partido? Sí, sí, él es devoto del corazón de Jesús y me insinuaba y me llamaba y me decía, me decía, ya me fuiste a ofrecer las misas de agradecimiento al corazón de Jesús. Le digo, sí hijo, yo sé que vos sos muy devoto del corazón de Jesús. Entonces, pues está segura porque él, sí hijo, ya le dice a la Virgen María. Entonces, yo sentí esa gran emoción, sentí esa gran emoción de decir si hay un Dios y que me escucha. Bien, ¿y qué de cierto es eso que a usted no le gusta ver los partidos donde juega Muma? No, yo no me gusta verlos, primero era porque él juega muy fuerte y me da dolor que golpea a un jugador, un colega del contrario y me da dolor y aparezco de la presión, soy diabética, o sea, entonces eso me emociona, prendo el apago del televisor y me pongo dos almohadas en el oído. Pero no cree que es mayor tensión estar al pendiente de qué pasa. Fíjate que sí, fíjate que sí, estar prendiendo y escuchando los gritos. Entonces, el lunes me llama la mamá de mi Luis Aguirre, me dice, veníte, me dice, no, le dije, yo le prometí a Víctor que yo no iba a estar en ese, aunque con aquello que yo quisiera estar viéndole, abrazándole después de ese gran partido, porque él me decía, ma, yo voy a jugar un gran partido, pero no quiero que me mires. Bien, pues yo creo que podríamos estarnos todo el día aquí dialogando con doña Ondina Bernardes, que está sumamente emocionada por este resultado de este juego, como lo estamos, ocho millones y medio de hondureños que presenciamos ayer el juego y otros que estuvimos en el estadio. ¿Qué dicen ustedes? También hay mucha emoción y vamos a celebrarlo por muchos días. Vuelvo con ustedes, compañeros, en el set de hoy mismo al día.